La confianza es una actitud que tenemos frente al mundo, cuando de alguna manera sentimos que podemos estar descansados, que podemos entregarnos, que podemos de alguna manera arrojarnos a la situación sin temores, sin miedos, sin que de un momento a otro podamos recibir un paro en la cabeza, es decir, una traición o una frustración. De alguna manera la confianza es un bien que constantemente nos rodea y nos impregna. Confiar en las otras personas en algún sentido también implica una confianza comunicativa, confiamos en las palabras de las otras personas, también confiamos en sus emociones y sentimientos y cuando decimos confiamos en las discusiones, esa confianza también es muy vasta porque confiar en las instituciones es confiar en instituciones públicas, confiar en instituciones privadas, confiar en el Estado, confiar en las distintas organizaciones sociales que nos rodean. Las crisis de confianza suelen ser rupturas muy importantes en nuestra vida y a veces nos cuesta mucho recuperarnos de ellas, tanto cuando son crisis institucionales como cuando son crisis de nuestra confianza en una persona, sin embargo, bueno, tarde o temprano no tenemos otra alternativa que volver a confiar. Podemos desconfiar de un banco, podemos desconfiar de una universidad, podemos desconfiar de un hospital, pero no podemos desconfiar de todos los hospitales o de todas las universidades, eso sería un suicidio. Tenemos que revisar nuestros conceptos de autonomía y de confianza. ¿Cómo la autonomía no se puede pensar como una especie de aislacionismo de la persona? Que solamente confianza y autonomía entran en tensión o en oposición cuando los pensamos como dos... Cuando pensamos la autonomía como... como volvernos una isla, pero justamente eso no es autonomía. Autonomía es tener la capacidad de dialogar con nuestras determinaciones, de dialogar con nuestras confianzas, de saber cuándo tenemos que confiar y cuándo tenemos que desconfiar. Justamente en los tiempos de crisis actual, muchos ya lo han dicho que de alguna manera es una crisis básicamente sobre la confianza. Es decir, es una crisis de varios órdenes, es una crisis económica, es una crisis política, es una crisis social, pero también detrás de todo eso uno puede ver que es una crisis de la confianza en los políticos, de la confianza en las instituciones sociales que nos han amparado hasta ahora, de la confianza en la economía. Y por lo tanto, de alguna manera rescatar un concepto de confianza y tratar de iluminar las distintas formas de confianza a partir de ese concepto pueden ser decisivas.